Paula Rodríguez está reportando desde otro sitio de la ciudad. Paula, ¿dónde se encuentra y cómo avanza la marcha? Muy buenas tardes. Precisamente en el Parque Nacional nos encontramos con un grupo, con un colectivo de mujeres que decidieron estar acá y realizar un plantón en contra de la violencia. Precisamente en el encuentro con María Eugenia Ramírez. Ella hace parte del movimiento por la paz. Muy buenas tardes, María Eugenia. Cuéntenme, ¿por qué están ustedes acá en este plantón protestando? Hoy nos estamos movilizando como millones de hombres y mujeres. Aquí nos encontramos organizaciones, redes, plataformas de mujeres feministas porque queremos alzar la voz, protestar contra las violencias hacia las mujeres. contra los feminicidios porque las políticas económicas de este gobierno tienen un impacto en la vida de las mujeres, en la pobreza, el desempleo, las condiciones de las mujeres en los campos. Aquí estamos diversas organizaciones, está la ruta pacífica de las mujeres, está la cooperación humana, está el cañón feminista, estamos Mujeres por la Paz y muchísimas mujeres que nos juntamos para sumarnos a esta exigencia que para la represión estatal contra todos los hechos, todas las víctimas de esta prometida del ESMAD, de la fuerza pública. Rechazamos esa violencia, exigimos garantía para la movilización. Por ejemplo, acá hay varios carteles que son bastante interesantes con distintas frases. Son prohibidas pero cumigan con glifosato, por ejemplo. ¿Qué decir de esos carteles que ustedes realizaron y que están acá precisamente en el floreo? En Colombia hay un movimiento fundamentalista, un movimiento anti-debreo, un movimiento pro-vida, que por un lado está en una política contra la escenarización del aborto, contra los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Pero a su vez, ese movimiento de derecha fundamentalista va a andar a matar a los jóvenes. Bueno, yo quiero que escuchen un momento. O sea, hace un momento precisamente estas mujeres gritaban, Duque, pare la masacre. Y ahí vienen otros tantos. Duque, pare la masacre. ¡No a la brutalidad policial! 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 ¡Desmilitarizar las ciudades! ¡Desmilitarizar las ciudades! ¡Desmilitarizar las ciudades! Las mujeres van a continuar acá en este plantón. Ellas han dicho que van a seguir en este punto de acá en el Parque Nacional. y en un momento se unen a la marcha que va dirigida hacia la Plaza de Bolívar. Como ustedes pueden ver en imágenes, aquí en el Parque Nacional hay distintas muestras artísticas, no solamente está hasta el plantón, también hacen parte otras personas, por ejemplo estudiantes también, académicos que están haciendo presencia aquí en el Parque Nacional. Como ustedes pueden ver en imágenes, hay distintos carteles, hay distintos carteles con distintos anuncios, no a la desmilitarización, que paren, no quieren más continuar con las masacres, que es lo que dicen distintos carteles, acá, aquí. Precisamente me doy a despedir con los cantos que se están realizando aquí en este plantón. ¡Nos ni educamos jóvenes para la guerra! ¡Los mujeres no tenemos hijos!